¿Qué tal amigos de Quién y qué? Soy Jorge Hernán Peláez y esta empanada con harto limón la vamos a tocar hoy con respecto al tema de la minería en Colombia, un tema sensible, espinoso, ácido, porque incluye consultas populares, el interés general sobre el interés particular y sobre todo que hay minería legal, pero también hay mucha minería ilegal. Veamos qué dice la gente. Me comé esta empanada porque estoy en contra de la minería y aunque genere muchos empleos, ¡Trabajando en la mina! ¡Desde que comienza el día! ¡Desde que comienza el día! Esta minería está causando que el medio ambiente se vaya cada vez de mal en peor. Me comé esta empanada pues porque opino que la minería es un proceso que, legal o ilegal, no debería estar ocurriendo en el país porque siempre está perjudicando a las personas que viven cerca. Estoy bien, de veras. Y también, inclusive, los que lo promueven son personas que no están interesados en ayudar al país. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Me como esta empanada porque no estoy de acuerdo con la minería en Colombia. Quiero que se haga como con más cautela por el hecho del medio ambiente. Sí, estamos matando nuestro país y nosotros tenemos un país muy bonito con recursos naturales que son necesarios, obviamente, y pues no estoy de acuerdo que se ataque como el ecosistema. Entonces, me como esta empanada por eso. Bueno, como pueden ver es un tema ácido, espinoso y por eso está empanada con harto limón, porque la gente en Colombia cuando habla de minería toca temas muy sensibles. De verdad es más importante el interés particular que el general, el suelo es de todos. Y la Corte Constitucional así lo dijo en uno de los fallos. Cuando una compañía hace minería, está dándole regalías al país. También da empleo, pero la gente en las comunidades se acostumbró a las consultas populares y a oponerse, porque sí, a la minería. ¿Todos, a cuánto van a pensar en los niños? ¿Se han hecho más idiotas o más gritones? Más idiotas, señor. Hay regiones del país, por ejemplo, donde al personaje le toca escoger entre la droga, que es ilegal, y la minería, que en teoría debería ser legal. Hermosa naturaleza. Ay, el hedor es una infección. La gran distinción de tu... Ay, mira, tengo la uña larga. Estoy cautivado por tu belleza. Tus abundantes curvas me recuerdan las colinas. Porque no hay más opciones de producción, no hay compañías, no hay empleos, no hay fábricas. Entonces, en ciertas regiones del país, la solución no es tan sencilla como parece. Así que es un tema bien delicado. La próxima semana los invito a otra empanada, aquí en Quién y qué.